Quisiera saber, yo sé que usted tocó el tema la semana pasada, pero ¿cómo van los avances, cómo van los acercamientos e incluso si ya ha habido diálogos con el gobernador Julio Menchaca acerca de la reapertura de la normal rural Luis Villarreal del Meche en Hidalgo? Es una prioridad. Cuando entró la nueva secretaria, la maestra Leticia Ramírez, le encargué de manera muy especial lo del Meche, porque en efecto no ha terminado de resolverse. Existen escuelas, allí en el Meche hay una escuela técnica que está funcionando, pero hay un grupo que lo que quiere es que se regrese a la escuela normal que había con internado y todo. Y yo estoy de acuerdo con eso, nada más que no se ha podido porque no hay un acuerdo entre las partes. Entonces, le encargué a Leticia Ramírez que se ocupara de este asunto. Y yo creo que pronto se va a resolver, pronto. Es lo que puedo decirles. Y que además tengo el compromiso, son de esos compromisos no cumplidos que tengo pendientes y no me voy a ir del gobierno sin cumplir con esos compromisos. Pero esto lo ofrecí y no lo he podido concretar de Baracao por las diferencias gubernamentales y también en el magisterio y padres de familia y alumnos, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Gracias. 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 Gracias.